1, 2, 3, 4, 5, 6 Si, este arma la he traído ya 6 veces Pero es que la utiliza mucha gente Cuando digo que es el arma más usada de todo el juego No lo digo de broma y si no Porque está viendo el vídeo, porque la gente la busca Así que vamos a empezar con los accesorios En la bocacha aquí ya he explicado muchísimas veces Que hay 3 tipos de accesorios Tanto el Harbinger de 20, el Ecol S80 Y el Ecoline GSX Lo voy a explicar rapidísimo, esta sería la opción Menos utilizada ya que nos quita Alcance del daño efectivo, pero lo bueno es que Vais a apuntar más rápido que los dos anteriores Ahora el Harbinger de 20, este sería El que mata más rápido al enemigo, pero El que apunta más lento de los 3 Y por último Ecol S80, que este es el que he estado Utilizando muchas veces en la Tag 56 En la RPK, pero lo malo es Que no vais a matar tan rápido como el Harbinger De 20, aunque apuntéis un poquito más rápido En el cañón aquí la M4 como veis Tiene hasta 7 opciones, pero el Tempus Heightower de 50,8 cm Es la mejor opción sin ningún tipo de duda Aparte de ser el cañón más largo Que esto ya lo conocemos todos, que para Larga distancia siempre el que tiene más Centímetros es el mejor, es el que nos da más Aumento del alcance del daño efectivo, velocidad De las balas y control del retroceso Y con esto cumple el Heightower, aún así Si hay alguno de aquí que está viendo la Call of Duty League Sabe perfectamente que este es el mejor cañón Incluso para cortas medias distancias, ya que Lo utilizan en punto caliente o buscar Y destruir, aunque bueno, me acabo de acordar de Que la han vetado en la Cold League y ahora se utiliza La Attack 56. En la mira aquí yo estoy utilizando La Slugger x3,4 y sé Perfectamente que os hago la cabeza un lío Porque os digo AIMO PV4 o Esta mira y es que yo estoy indeciso todavía Yo tengo un problema porque para larga distancia No veo nada con la AIMO PV4 Aunque te aumente el control del retroceso Una barbaridad. Y con la Slugger x3,4 Vas a notar un poco más de retroceso Pero es que por lo menos ves a los enemigos Que es que si no los ves no hacen nada Acople F-Tire Reaper 56 y bueno Lo explico en todos mis vídeos, este es el mejor para Larga distancia y si no lo tenéis desbloqueado No perdéis el tiempo y poneros La VX Pineapple que es casi exactamente Lo mismo, ya lo digo que os va a aumentar igual Bastante control del arma al que le pongáis Este accesorio y bueno, luego está el fase 3 Que este habrá que probarlo últimamente Porque todos los americanos lo están utilizando En el cargador aquí todos los que estéis acostumbrados A ver mis directos siempre juego cuartetos Y por eso utilizo casi siempre el cargador Más amplio, en este caso 60 proyectiles Sin embargo, otra opción si juegas solitario Barra duos, pues 45 proyectiles Estaría bastante bien y aparte Vas a apuntar un poco más rápido Empezamos con los ajustes Pero recuerda que antes de nada Tienes que llegar al nivel máximo De la M4 para poder ajustar Cada accesorio, que todavía me llegan comentarios De que no le sale el tema de ajustarlos Pues ya te lo estoy diciendo Espabila que lo explico en todos mis vídeos Bueno, vamos a empezar Suavidad del retroceso, más 1 Aunque como ya sabéis es imposible dejarlo En el número concreto Y velocidad de las balas es más 0,6 Pero es bastante complicado igual En el cañón aquí, más 0,3 Estabilidad del retroceso, ahí Y más 0,3 al cáncer del daño efectivo En la mira, como ya sabéis La velocidad al apuntar con la mira Siempre es imprescindible Y lo dejo en menos 2,0 Y menos 1,5 orientado a lejos Que esto, como ya sabéis Siempre está al máximo a la derecha Efecta Reaper 56 Aquí, más 0,5 Estabilización del retroceso Y estabilidad inactiva al apuntar En más 0,3 Y si te gustan los sniper Tienes que darle click a este vídeo De uno de los francotiradores Más rotos de Warzone 2 Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós